Hola, muy buenos días, les saluda Laura Vargas. En un estacionamiento de apartamentos en Jacksonville fue encontrado un hombre dentro de su vehículo con herida de bala. El equipo de rescate llegó al lugar de la escena alrededor de las 3 de la tarde en el 1591 Lane Avenue y trasladó a la víctima a un hospital cercano. Los oficiales reportaron que no hay testigos y piden que se comuniquen con las autoridades si tienen alguna información. Y el aeropuerto internacional de Jacksonville y la compañía de transportación Uber han llegado a un acuerdo final en la tarifa por utilizar este servicio. El cargo adicional será de 3 dólares con 25 centavos. Este acuerdo será factivo a partir de septiembre de este año. Esta tarifa también aplicará para los taxistas quienes ya tienen un cargo de 2 dólares con 50 centavos. Y el Departamento de Transportación de la Florida está considerando disminuir los límites de velocidad en la vía A1A en Jacksonville Beach para tratar de mantener la seguridad para los peatones. Actualmente el límite de la velocidad para esta vía es de 35 millas por hora. La fecha del cambio aún no se ha determinado. Y hoy tendremos un día parcialmente soleado con la temperatura máxima en los 87 grados y mínima de 75 grados Fahrenheit. Espero que tengan un lindo día. Les saluda Laura Vargas.